Sentimientos Y me han robado todo el corazón Solo sé que nos amamos sin control alguno Cada caricia nos va transportando Hasta el placer Nuestra pasión es tanta que nos vamos Por todo el mundo y hasta el universo Sin volver Ella y yo Somos aquella ideología perfecta en el amor Ella y yo Nos alejamos de este mundo solos Ella y yo Ay, ay, ay Ella y yo Vivimos lo desconocido Porque somos más que amantes Cuando hacemos el amor Ella y yo Tomamos Ella y yo Tomamos Música Cada día que pasa crece más el amor Y para los dos No existen fronteras Todos lo vivimos con inmensa pasión Solo tú y yo Música 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 Música